Buenas tardes, soy Felipe Gascón de Notimex TV. Esta tarde la secretaria de Economía Graciela Márquez informó que el próximo viércoles lanzarán una nueva plataforma denominada MiPymex MX, la cual tiene como objetivo aprovechar las ventajas del nuevo acuerdo comercial México, Estados Unidos y Canadá, este nuevo pacto que entrará en vigor el 1 de julio y contiene un apartado especial para las pequeñas y medianas empresas. Por su parte, Ana Bárbara Mungaray, titular de la Unidad de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía, detalló los beneficios de este nuevo portal MiPymex MX. Comentó que tiene como objetivo informar a las empresas de cómo obtener financiamiento, de cómo exportar, cómo lograr la certificación de la norma oficial mexicana, incluye un catálogo de empresas con las que pueden acudir y también pues les informa de cómo pueden insertarse en la nueva economía digital. Les invito a que sigan con la transmisión de Notimex TV.